Buenos días amigos de Advance Media Sport, les saluda Oscar González, su amigo El Puma, iniciando un partido más de la categoría juvenil de Onefa. Los saludamos desde el Cementerio Naranja, en la producción y en la cabina, Jesús Garduño, su amigo El Puma, quien les llama. Por otro lado, el equipo de zorros de Veracruz es un equipo con una tradición muy grande, muy importante dentro del fútbol americano, y con ello iniciamos con la patada de Kiko, fue una patada larga que se va a las diagonales. Té con gemelos, corrijo, es una corrida por el centro, con el número 3, Sebastián Reynoso, quien regresa para esta, utilizando una formación cover 1. Viene el número 21, Alonso, por una carrera intacle, del lado derecho, teniendo una gana. Tiene el equipo de Fantasmas de la IMA con un win del lado derecho, se echa para atrás, y que olvidar, es una carrera por fuera, donde avanza, acelera, se va por la banda, y parece que llega a la 20, parece que llega a la 15. Primero y 10. Primero y 10. Vamos a ver Iker Vidal, es un solo corredor del lado izquierdo, es una carrera que intenta por el centro, Iker Vidal, sin embargo, pierde. Viene un engaño de carrera con Alonso, por el centro, Iker Vidal, se deja ir, obteniendo una ganancia de aproximadamente, ahora, con dos frontales, parece que van a penetrar. Iker Vidal, se la da Alonso por el centro, no, es una carrera de Sebastián Reynoso, el Tano, disfrútala conmigo. Del lado derecho, una formación T, vamos a ver, es un engaño de carrera con Alonso, decide correrla directamente, sin embargo, tiene una de sur a norte, viene para patear, el Tano Reynoso, número 3, regresando a este partido, una patada que no es alta, un poco tendida, sin embargo, no es larga, que atrapa la yarda, 15 por el corredor, quien empieza a acelerar por el centro, ganando 15 yardas, corto del campo, del terreno de juego. Viene este coreback, hace la llamada, un engaño de carrera con uno, una cruzada que es obstacle, sin embargo, el jugador, el profundo número, una formación. 8 yardas por avanzar, viene Wynn del lado derecho, es una optativa por el lado izquierdo, es rápidamente derribado por el lado izquierdo. Ya veremos qué pasa, bueno. Así es, así es, gracias a mi productor Jesús Garduño, tiene razón, la semana pasada fue expulsado el morro número 13, por lo que no es elegible para este partido. Bueno, Zorro rompe y va a ser un despeje. Por el otro lado, Alonso número 21, el equipo de Fantasmas, como regresador de patada. Vamos a ver, un jugador en movimiento, del equipo de Zoros, hay un castigo, una patada muy irregular, muy corta, no fue alta, sale en la yarda número 41, del equipo de Fantasmas de la IMA, sin embargo, había un pañuelo. Regresamos a este partido, nuevamente, nuevamente se repite la patada, despeje, pero cinco yardas más adelante. Hubo ahí una formación ilegal del equipo de Fantasmas de la IMA, es una patada alta, que no es muy larga, la recibe Alonso número 21, y se empieza a mover por la banda, y en la yarda número 39, una formación T, con gemelos del lado corto del terreno, para Fantasmas. Gober uno, por el equipo de Zoros, sin embargo, es un engaño de carrera de Iker Vidal, y una carrera de obstáculo por el lado derecho de Jalapa, Fantasmas de la IMA, con su formación T, gemelos del lado izquierdo, del lado corto del terreno, vamos a ver, parece que va a haber una penetración por el equipo de los Zoros. Se echa para atrás Iker Vidal, es un pase largo, a la banda que es completo, y corre y avanza, amigos, festéjenla conmigo. Anotación, anotación del equipo de Fantasmas de la IMA, una jugada de play, ejecutando muy bien. Nuevamente van a buscar dos puntos, el equipo de la IMA, es un engaño, es una jugada interceptada, y la regresa el jugador número 8, sí es el número 8, del equipo de los Zoros. Es un safety libre, chaparrito, pero muy veloz, afortunadamente, el Tano Reynoso estaba atrás para cerrarle el carril, y evitar este regreso de, regreso a esta intercepción, donde les hubiera dado puntos a los Zoros. Recordemos que el equipo de Fantasmas, dentro de sus prioridades, es que no debe recibir puntos en contra, porque puede complicarsele la situación. Viene la patada, por parte del Tano Reynoso, es una patada alta, sin embargo corta a la yarda 15, que no es filiada correctamente, sin embargo se abre hacia el lado derecho, y viene corriendo. Ya le decíamos, es un corredor muy rápido. Es eso hasta la yarda número 40, yarda 41 de su campo. Así es que, vamos a ver, la recibió en la yarda 15, gran regreso de patada. Vamos a ver, gemelos del lado derecho, jugador en movimiento, y viene por ahí una jugada, una jugada de intacle, sin embargo bien reaccionado, por parte del equipo de, de Fantasmas de la IMA, el jugador número 30, 57, con una muy buena lectura, Rodrigo Moreno. Vamos a ver, es una segunda oportunidad, y las mismas 10 yardas por avanzar. Bien, el corredor, es un pase rápido afuera, por el lado izquierdo, es que los dos equipos, hasta el momento, en sus, que es lo que sí, se echa para atrás, de play y acción, es una, es una, es un pase, un pase trampa, donde, las jugadas claves, son las que, no les ha estado dando, la ganancia que requieren, para continuar con sus series ofensivas. Viene una patada, que es baja, que bota, en favor de los zorros, y deciden, la yarda número 20, en naranja, es 12 puntos, para los fantasmas de la I, más 0 puntos, si es un poco fresca, sin embargo, vamos a ver, si al equipo de zorros, no les pesa la altura, de la ciudad de Meteque, Metepec. Viene, Gemelos, formación T, del equipo de fantasmas, echa para atrás, Iker Vidal, es un pase, es un pase a 13 yardas, atrás exactamente, de los linebackers, que es, atrapada, dándole el primero y 10, por lo que ya se encuentra, en la yarda número 44, de su terreno de juego, formación T, una jugada por el centro, con el Tano Reynoso, teniendo una ganancia, de alrededor de 6 yardas, de lo que ha, de lo que ha adolecido, el equipo de fantasmas, los castigos, nuevamente empiezan a presentarse, es una correa, correa de obstáculo, por el lado izquierdo, y la bestia, viene corriendo, en la yarda 30, en la yarda 20, en la yarda número, y si, suelta el balón, sin embargo, ya habían pitado, los oficiales, por lo que, lo que estamos viendo, es que ya había, ya les decía, que aireadamente, el staff de cocheo, de los zorros, estaba pidiendo, que les entregaran el balón, sin embargo, como ustedes pudieron ver, en la repetición, no existía ese balón suelto, viene, esta jugada, que por el lado, derecho, con, el Tano Reynoso, sin embargo, en la yarda número 19, un solo corredor atrás, con el Tano Reynoso, un solo, receptor del lado izquierdo, es un jugador de play action, atrás, a la banda, y es un pase, festéjalo conmigo, anotación, anotación, del equipo, hemos corrido, con la misma suerte, vamos a ver, este intento de punto extra, por parte del Tano, que, es tendida, que es buena, por el centro, sin embargo, hay un castigo, ahora el equipo de los zorros, atacará, en su primera serie ofensiva, del segundo cuarto, de norte a sur, una patada muy tendida, que vota a favor de Fantasma, la toman en la yarda, empieza a correr por la banda, y se regresa, muy rápido, por la banda, visión, Wynn del lado derecho, un solo corredor atrás, gemelos del lado corto, se echa para atrás, este correo, el número 11, es un pase corto, que parece, que es interceptado, interceptado, en este partido, que ha estado, de un solo lado, viene una formación, de cover 2, se echa, un engaño, de play action, sin embargo, es una, carrera por el centro, con el Tano Reynoso, para avanzar, alrededor de 14 yardas, no fue, viene la siguiente, siempre hay una nueva oportunidad, del fútbol americano, en lo bonito, viene Kerr Vidal, con un solo corredor atrás, jugada de play action, se echa para atrás, sin embargo, es un pase trampa, para el Tano Reynoso, sin embargo, se resbala, parece una jugada, parece un castigo, del equipo, de parte del oficial, por lo que, segundo, down, con 5 yardas, por avanzar, por parte del equipo, de fantasmas de la IMA, ya pita el oficial, empieza a correr el reloj, un solo corredor, ahora, Alonso Arzate, número 21, es una jugada, por el centro con él, una jugada de intagre, sin embargo, ya les decía, que va corriendo, y avanza, festéjalo conmigo, ah, no terminan de taclear, es algo que, que les ha estado afectando mucho, ahora viene Trips, del lado derecho, de la formación, un solo corredor atrás, se echa para atrás, se rompe la jugada, decide correr, y Kerr Vidal, consigue el primero y 10, y avanza dos yardas más, lo importante, de 67, número 70, corrijo, de la línea ofensiva, se los quita, y casi te atrean atrás, a Iker Vidal, sin embargo, pudo avanzar, bien, una jugada, que es una jugada obstácle, por la banda, con el Tano Reynoso, sin embargo, ah, una jugada, muy buena jugada, brinca, y se quita, es el hombre, el que se lastimó, sin embargo, con la buena noticia, de que, no fue nada de consideración, nuevamente, el equipo de fantasmas, de la IMA, va a tener un intento, de punto extra, viene, la jugada, es una puntada alta, que se va, grupo rojo 1, de la liga FADEMAC, 13 puntos, para el equipo de Lobos, 41, para el equipo de Redskins, también están jugando, en el, en el campo de Lobos, aquí en Metepec, y también, se está transmitiendo, a través de la señal, de Advance Media Sports, por Facebook, nosotros estamos, a través, le deseamos éxito, al equipo de los Zorros, esperemos, que tengan, una buena ejecución, y que continuemos, con un, un partido bonito, como hasta el momento, viene el coreback, número 11, una, una jugada, directa, por el centro, que logra, un par de yardas, equipo de Zorros, para, avanzar rápidamente, ya con dos minutos, en el terreno de juego, formación TEC, movimiento, de lado, izquierdo, de izquierda a derecha, una carrera, por el centro, que parecía, lo tenían, lo tenían, tacleado, sin embargo, Zorros, alcanza a tener, un avance, de cuatro yardas, por lo que se convierte, en tercera oportunidad, dos yardas, por avanzar, muy importante tercera, vamos a ver, que deciden, es un balón suelto, balón suelto, por parte del, coreback, se tiene que apurar, el equipo de los Zorros, sin embargo, se la va, no, si, va a ser una patada, una patada de despeje, por parte del equipo de los Zorros, los equipos especiales, ya solamente, Alonso, Álvarez, Arzate, para el regreso de la patada, la deja, la deja correr, la, el balón se parda, se para en la yarda, número 18, con un marcador, para el equipo de Fantasmas, de la IMA, 26 puntos, de la Liga UNEFA, categoría juvenil, para poder mantener, cada uno, que los Fantasmas de la IMA, contra Zorros de Jalapa, inicia esta segunda mitad, con una patada larga, baja, que llegas a la zona de anotación, por lo que, para que puedan calificar, viene una, jugada de, por el centro, con este jugador, muy chaparrito, que sigue avanzando, por la banda, corta del centro, hacia afuera, oro, pero le gana, otro rey, de, 35 minutos, en la formación, primero y 10, en la yarda, 42, del equipo de Zorros, se echa para atrás, pero se echa para atrás, porque está acleado, por el jugador, número 33, de Fantasmas de la IMA, el equipo, con gemelos, en ambos lados, un solo corredor, segundo oportunidad, 15 yardas, por avanzar, se echa para atrás, jugada de play action, es una jugada, un pase pantalla, del lado, izquierdo, que es, automáticamente, detenido, por este, esto, los dos jugadores, que salen de bloqueo, no bloquearon, absolutamente nada, tercera oportunidad, la misma formación, jugada de play action, es un pase largo, es completo, y se va a quedar muy cerca, vamos a ver, es un pase, que, un pase, vamos a ver, se acerca, se acerca el coreback, es una jugada de coreback sneak, y por donde se para el oficial, parece ser, viene primero y 10, un solo corredor atrás, viene una jugada directa, por el coreback, por el centro, el número 77, del equipo de los, 6, 4 llardos por avanzar, 6 llardos, fue los que avanzó, Jan, Javit, segunda oportunidad, un solo corredor atrás, ya, gemelos de ambos lados, se echa para atrás, este número 11, sin embargo, nuevamente, este número 0, por hacer jugadas, una jugada, una jugada con gemelos, se para, una especie de win, el corredor, ya lo cambia, este número 1, hacia su lado, izquierdo, ahí saca Antonio Celis, hay movimiento, por este jugador número 14, se convierte en trips, viene un pase, por el lado izquierdo, donde no le dan oportunidad, ahí a Javi, el jugador número 90, del ex cornerback, porque, ya se lo habían comido, cuarta oportunidad, patada de despeje, viene, esta patada, que, es hacia la banda, sale alrededor, de la yarda número, una defensiva 43, se podría decir, cover 2, gemelos del lado derecho, por parte de la ofensiva, izquierdo, perdón, de la ofensiva de fantasmas, un solo corredor atrás, se echa para atrás, y es por el centro, un engaño de play action, y es una carrera, por el centro, con, Alonso Arzate, vamos a ver, en esta segunda oportunidad, nuevamente, defensiva, Níquel, por parte de, Soros, es un pase, por el centro, de, Iker Vidal, con el jugador, número 8, que es central, inicia el conteo, de, este reloj, gemelos, le da el balón, Alonso Arzate, nuevamente, por el centro, pero ahora, del lado derecho, del, por el centro, doble gemelo, y un solo corredor atrás, la utilizan, muy a menudo, ya en las segundas mitades, veremos, que es lo que pasa, regularmente, es una, una jugada, un engaño de play action, carrera con Alonso, con el Tano, sin embargo, ahora es un pase, a la banda, a, Claudio Maya, viene el equipo, de, Fantasmas de la IMA, en su tercera oportunidad, la, la formación, de doble gemelo, un solo corredor, vamos a ver, formación, cover 2, se echa para atrás, Iker Vidal, es un pase, largo, sin embargo, la guarda, número, 27, estará pateando, dos regresadores de patada, el número 24, y el número, no alcanzo a verlo, sin embargo, una buena patada, que vota a favor, del equipo de Fantasmas, que se va a meter, a las diagonales, y no, excelente patada, teniendo, suerte, sin embargo, hay un pañuelo, nuevamente, el Tano Reynoso, una patada alta, y nuevamente, vota a favor, no, no tiene, a su escuadra, primera oportunidad, primero y diez, un solo corredor atrás, es un engaño de carrera, un pase ralado, por la banda, y se viene corriendo, sin embargo, en la tacleada, baja muy bien, el del pase, a la cerrada, primero y diez, no sé, ahí igual, ahí les, hacemos la observación, tanto al equipo de zorros, como al equipo de, mexicas, muy bonitos, uniformes, sin embargo, los grupos de los zorros, por lo que segunda, y catorce yaros, por avanzar, viene, el corebaco, una jugada de, de obstacle, con el número uno, que parecía ser, número 95, defensivo, por lo que, por lo que, no tuvo, un mayor avance, tercera oportunidad, once yaros por avanzar, se echa para atrás, este corebaco, es un pase pantalla, por el centro, que avanza, ya se desplaza, por, ir a agarrar la banda, sin embargo, alcanza el número 18, de los fantasmas, de la IMA, de Advance Media Sport, les informamos, que en este momento, el oficial, ya veremos, en qué termina, estamos en la yarda, número 36, del equipo de fantasmas, de la IMA, una formación, Wynn, del lado derecho, por ahí, es, una carrera, con su corredor, logrando, con mucho, logrando, parar al equipo, de los zorros, vamos a ver, nuevamente, Wynn, del lado derecho, gemelos, del lado corto, del campo, viene, una jugada, carrera, por el centro, nuevamente, la misma jugada, parece ser, que el equipo de zorros, se le está aplicando, a los fantasmas, como, no ha hecho uso, mucho, del, del juego aéreo, ya veremos, qué deciden hacer, es un, engaño de, carrera, sin embargo, el coreback, por el lado derecho, corre, de manera rápida, decidida, rompe, el equipo de, la porra del equipo de, zorros, muy ruidosa, pocos, pero ruidosos, viene, este primer 10, un pase, un centro muy alto, que, donde el jugador, número 21, Alonso Arzate, y de hacer el equipo de zorros, hay un poquito de confusión, en el terreno, sin embargo, ya, se alistan, doble, receptor, en esta segunda oportunidad, se echa para atrás, viene un pase corto, al jugador, número 21, es detenido, rápidamente, con lo que, a, ciudad de Metepec, para ser atendido, esperemos, el parte médico, no sea, algo muy delicado, se, es una, muy importante, tercera oportunidad, con tres selladas, por avanzar, para el equipo de los zorros, se echa para atrás, el coreback allá, nuevamente, nuevamente, una, una, una trayectoria, que se desarrolla, hay una formación, de trips, del lado derecho, de los zorros, de Jalapa, se echa para atrás, este coreback, que es un pase largo, que sin embargo, es incompleto, por ahí, es importante, ya viene, Iker Vidal, en los controles, con trips, del lado, izquierdo, del lado largo, del terreno de juego, es un, jugada de, de pase pantalla, con el Tano, sin embargo, lo que avance, no va a servir, hay un bloqueo, ilegal, en la, en la jugada, gemelos, de ambos lados, un solo corredor, atrás, ya regresa, Alonso Arzate, Iker Vidal, una jugada, por el centro, con Alonso, que se desarrolla, de una manera, lenta, rompe la línea, trips, del lado corto, del terreno, del lado izquierdo, por parte, de Fantasmas, de Laima, una defensiva, cover, dos, una jugada, que se rompe, queda por el lado derecho, y el Tano Reynoso, trata de cortar, yarda, sin embargo, se quedó corto, una disculpa, se repitió, la segunda oportunidad, por el castigo, con lo cual, se convierte, en tercera oportunidad, ahora el triples, del lado corto, es una carrera, con Alonso Arzate, por el centro, alcanza el primer, y diez, con facilidad, y mucho más, con cuatro frontales, tres linebackers, se echa para atrás, sin embargo, se la da, nuevamente, al Tano Reynoso, quien corre, se quita, a los defensivos, y se escapa, y va a la yarda diez, y sigue avanzando, y llega, a la yarda, ya les decía, el equipo de los zorros, no termina, tacleando en la jugada, un engaño de pase, por el centro, con, con Iker Vidal, y le cayeron, con largas yardas, viene, esta formación, de doble gemelos, se echa para atrás, un engaño de carrera, con, 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 que detiene, inmediatamente, con, que detiene, por ahí, el equipo de los, son importantes, que el equipo de fantasmas, obtenga puntos, ahí, nuevamente, en una jugada, en la que Iker Vidal, se inca, con lo que, prácticamente, a diez segundos, por terminar este partido, el equipo de fantasmas, de la IMA, obtiene la victoria, en el cementerio naranja, el equipo de fantasmas, de la IMA, obtiene el triunfo, 26 puntos a cero, que si el calor, que no es típico, en Toluca, más la altura, fue una fórmula, que, les afectó un poco, con lo que, con lo que, mermó, toda su, su capacidad, para desarrollar, el fútbol americano, que ellos, que ellos pretendían, así es que, termina este partido, con lo cual, el equipo de fantasmas, de la IMA, estará calificado, a los playoff, sin embargo, hay que esperar, hay que esperar, el partido de mañana, entre, el equipo, de potros salvajes, de la UAE, Moro, contra, los leones, de la Nahuac, Campus Querétaro, ahí, se definirá todo, vamos a, a esperar, por lo pronto, el equipo de fantasmas, de la IMA, puede irse, tranquilo, a descansar, esperando, saber, cuál es la posición, en la que, en la que terminará, es un hecho, que queda, que queda calificado, solamente, es esperar, para saber, en qué posición, terminará, ya, ambos equipos, se van a las, bancas, para, las respectivas, porras, escuchemos, y seguramente, y posteriormente, el equipo de, de fantasmas, con su, típico, festejo, que ya es costumbre, cuando, ganan, que sin embargo, el partido pasado, el equipo, el staff de cocheo, no, no les permitió festejar, debido a que, fue un, un triunfo, muy sufrido, con muchos errores, en el cual, terminaron muy molestos, con sus jugadores, sin embargo, ahora, me parece, que son tiempos de festejo, estaremos, aquí atento, y el equipo de zorros, Jalapa, desearle lo mejor, un, un equipo, pequeño, en sus jugadores, una plantilla de 59, que no asistió, el total, eran 38, y de los cuales, les deseamos, un bonito regreso, a Jalapa, también, a su afición, una gran institución, el equipo de zorros, de Jalapa, con lo que, les deseamos, un, feliz regreso, a Jalapa, y sean bienvenidos, a esta, ciudad típica, de Metepec, y se viene, el festejo, de fantasmas de la IMA, voy a guardar silencio, antes de despedir, esta transmisión, para que ustedes, escuchen, a Jalapa, en Biquiña Sur, se nos toca, 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 Gracias.